Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Patri Jordán y hoy os traigo un entrenamiento de GAP, un entrenamiento donde no vamos a utilizar nada de material y trabajaremos el abdomen, los glúteos y las piernas. ¡Vente conmigo! Arrancamos con la rutina de hoy. Vamos a utilizar una esterilla y también puedes utilizar unas tobilleras para generar una resistencia extra. Por lo demás no necesitamos nada de material. Recuerda calentar y movilizar un poquito la zona antes de trabajar y vamos a por el primer ejercicio. En esta posición apoyo el codo y desde aquí abro rodilla al centro y abajo. Abro rodilla al centro y abajo conmigo. Muy bien. Arriba, marco, acerco la rodilla al codo. Venga, acompaña el movimiento con la respiración, suelta el aire en el esfuerzo. Ocho. Vamos. Siete. Vamos. Seis. Venga. Cinco. Cuatro. Muy bien. Tres. Dos. Y uno. Vale. Bien hecho. Vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio en el otro lado. Arriba, acerco la rodilla al codo. Regreso y abajo el abdomen. Se mantiene activo. Los hombros no se encogen. Venga. Vamos. Muy bien. Mismo ejercicio. Cambio de lado. Vamos. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Muy bien. Regreso y cambiamos de ejercicio. Me coloco apoyando los dos codos. Y desde aquí movimientos cortitos. Activa el glúteo. Activa la pierna. No te cojas en los hombros. Y el abdomen tiene que estar recogido. Activo. No lo relajes. Como si hubiera fuego en el suelo y sintiéramos el calor. Ahí. Muy bien. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Vamos. Dos. Dos. Y uno. Bien hecho. Aquí. Ocho. Flexiona para trabajar la parte posterior. Siete. ¿Cómo está tu abdomen, por cierto? Recógelo. Vamos. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Ocho más. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Venga. Cuatro. Tres. Dos. Y lo tienes. Cambio de lado. Cambio de lado. Si necesitas estirar atrás. Y hacemos lo mismo. Estira pierna. Movimientos cortitos. Mantente aquí. Un poquito más. Venga, venga, venga. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Flexiona manteniendo la rodilla más o menos a la altura de la cabera. Activa talón. Flexiona. Lleva el talón al glúteo y estiro. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Conmigo. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. ¿Sabes qué? Te voy a regalar ocho más. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Vale. Estiro. Si lo necesitas. Y desde aquí voy a cruzar. Voy a subir. Y voy a abrir en un lateral. Vuelvo al centro. Cruzo. Estiro al lateral. Venga. Ocho. Vamos. Siete. Vamos. Seis. Venga. Cinco. Arriba. Cuatro. Muy bien. Tres. Muy bien. Dos. Venga, que lo tienes. Tres. Y uno. Bien hecho. Estiro atrás. Relajo. Y cambio de posición. Lo mismo, ¿eh? Cruza la rodilla por detrás. Sube al centro. Patada lateral. Regreso al centro y bajo. Venga. Venga. Bien hecho. Vamos. Cuenta conmigo. Ocho. Revisa tu abdomen recogido. Siete. Seis. Bien. Cinco. Vamos bien. Cuatro. Vamos. Tres. Dos. Y uno. Vale. Estiro atrás. Y vuelvo al borde de la estrella. Muy bien. Bien. Manos. Y pies estirados. Me coloco en plancha. Separa el pecho del suelo. Empuja tus manos presionando el suelo. Y desde aquí. Venga. Ocho. Adelante. Siete. Adelante. Seis. Venga. Cinco. Cuatro. Tres. Venga. Dos. Muy bien. Uno. Me quedo ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Lo tienes. Vuelve. Recupera. Quédate aquí. Unos segunditos. Porque vamos a continuar. ¿Vale? Desde aquí. Paso al frente. Levanto. Bajo. Y regreso. Si te molesta las rodillas. Puedes coger o doblar la estrella o coger una toalla. Venga. Ocho. Regreso. Siete. Regreso. Vamos. Seis. Muy bien. Cinco. Vamos. Cuatro. Vamos. Tres. Muy bien. Dos. Vale. Y uno. Muy bien. Venga. Aquí. Contraigo glúteos. Y regreso. Venga. Contraigo glúteos. Y regreso. Fuerte. 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 Vamos. Aquí. Fuerte. Vamos. Muy bien. Sigue conmigo. Ocho. Siete. No vale solo el movimiento. Tienes que contraer. Seis. Cinco. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Bien hecho. Paso al frente. Arriba. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Muy bien. Cambio. Me coloco ahora para apoyar los codos y colocarnos en posición de plancha. Arriba. Quédate aquí. Venga. Círculos. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Bien fuerte. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Cambio de lado. Ocho. Siete. Hasta donde puedas. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Vale. Bien hecho. Súper bien. Súper bien. Me coloco aquí. En esta posición. Y desde aquí. Presiona tus manos contra el suelo. Presiona tus puntas de los pies y patada. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Descansa. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Te vienes arriba conmigo. Venga. Casi sin pensarlo. Venga. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Recupera. Me coloco plancha lateral. Aquí. Y desde aquí. Y desde aquí. Estiro. Brazos. Estiro. Pierna. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Sube cadera. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Ocho más. Ocho. Siete. Hasta donde puedas. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Cámbiado. Lo mismo en el otro lado. Lo mismo en el otro lado. Te vienes conmigo. ¿Sí? Del tirón. Estiro pierna. Estiro brazo. Te colocas. Y arriba. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Arriba. Cadera. Colócate en plancha. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Muy bien. Ven. Poca arriba. Vente conmigo. Puente de glúteo. Contrae. Y sube. Venga. Contrae fuerte. Vamos. Fuerte. Contrae. No solo vale el movimiento. Podrías utilizar una carga extra. colocándolo justo en tu abdomen. Vamos. Ocho. Fuerte. Siete. Venga. Seis. Cinco. Dámelo todo. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Me quedo arriba. Contrae. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Patada. Ocho. Siete. Seis. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Lo tienes. Cambio de lado. Vamos allá. Venga. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Aguanto. Ocho. Ocho. Presionas. Siete. Presionas. Seis. Dalo todo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Vale. Venga. Cambio. Arriba. Ocho. Arriba. Siete. Arriba. Seis. Venga. Cinco. Más. Cuatro. Vamos. Tres. Tres. Más. Dos. Venga. Uno. Cámbialo. Cambio de lado. Mismo ejercicio. Arriba que me voy. Venga. Ocho. Suelta el aire en el esfuerzo. Presiona tu mano contra la rodilla. Arriba bien fuerte. Arriba bien fuerte. Cuatro. Más. Cuatro. Venga. Tres. Dos. Y uno. Vale. Arriba. Aquí. 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 Golpea pasitos. Golpea pasitos. Vamos. 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 Mantente aquí. Adome contraído. No fuerces lumbar. Venga. Y aquí. Talones. Presiona los talones. Vamos. Esta retina podrías darle dos rondas, ¿eh? Con un pequeño descanso. Un pequeño descanso y vuelves a empezar. Venga. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Puntitas. Venga. Y ahí. Sube. 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 Puntitas. Vamos. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Listo. Y esto es todo. Recuerda, tenemos una plataforma de entrenamiento en gymvirtualcenter.com con calendarios por objetivos, diferentes disciplinas, un montón de contenidos nuevos todos los meses. Te dejo siete días gratis y un precio especial. Y si te cuesta comprometerte y necesitas un programa de entrenamiento y de alimentación donde realmente te haga cumplir, tienes el programa de doce semanas de acompañamiento que también te dejaré. Te dejaré el link donde el nutricionista te adapta a los menús según tus gustos, tienes grupo de apoyo y hacemos los controles a través de WhatsApp para que no falles. Te mando un beso muy fuerte y nos vemos pronto. Chao.